Bueno, vamos a conversar en un minuto más con Fernando Guzmán de Sports World de México para que nos cuente un poco la situación del mercado en México. Y después nos vamos a almorzar para reponer energía. ¿Y ahí, todo bien? Todo bien. ¿Ahí me oyes? Sí, perfecto. ¿Cómo va? Listo. Bien, aquí, atacando el día a día como todos. Contanos, Fernando, un poco ponernos en situación. ¿Cómo están las cosas en México? Que en realidad tampoco debe ser muy diferente a lo que pasa en todo el resto del planeta, pero bueno. Claro que sí. Mira, el mercado de México que tiene más de 12.700 gimnasios de todo tipo. Tenemos 4.3 millones de clientes y es una penetración de aproximadamente el 3.3%. Los gimnasios están cerrados y ayer que intentábamos hacer el vivo, te comentaba que hay dos tendencias por acá. La primera tendencia es... Estamos tratando de hacer... Fernando, vamos a hacer una prueba. Sí. ¿Te puedo pedir que te pases a 4G? A ver cómo funciona. Sí, claro. A ver, con más suerte. Un minuto. Dale. Ahora está en 4G. A ver, probemos un poquito y te digo cómo funcionan los 4G. Continuamos con lo que les comentaba, que todos estamos trayendo material online, material virtual y las transmisiones se hacen, algunos desde clubes y algunos desde las casas de los entrenadores. Entonces... O sea que en México todavía los entrenadores pueden ir al club a hacer una transmisión. Hay algunas compañías que lo están haciendo, otras como nosotros decidimos enviarles un kit muy básico para que lo hicieran desde casa y evitar riesgos. Ok, perfecto. ¿No? Entonces... Sí, seguía. No, no, no. Lo que te iba a comentar es... En esas empresas hay algunas que damos material grabado vía una aplicación, material en vivo y material grabado de los streamings que se hacen vía Instagram o Facebook o a los otros canales como YouTube. Es más o menos lo que se está haciendo en el mercado y así es como estamos manteniendo contacto con los clientes. ¿El material que ustedes están poniendo online, lo están cobrando a los socios o lo están entregando gratuitamente? Nosotros decidimos hacerlo gratuitamente. Tanto la aplicación que tiene más de 100 materiales como los vivos, los streaming, los estamos dando por el momento gratis y por un mes más. Ya después veremos qué va a suceder, ¿no? Hay otras compañías que ya lo están cobrando. ¿Qué decidieron hacer con las cuotas de abril? Mira, abril no se va a cobrar, no se cobró a absolutamente nadie, inclusive los que ya habían pagado por adelantado, se les va a remunerar al final de su periodo de anualidad. Es decir, un mes, dos meses, 40 días. A ver, de nuevo, ¿es decir? Es decir, que si la anualidad se recorre, nosotros le repondremos lo que habrá pasado del tiempo de contingencia. Perfecto. ¿Cuáles son las estrategias que han usado o que están usando para mantenerse cerca de sus clientes, además de las clases? Mira, tenemos toda una campaña montada. Todos los esfuerzos de marketing se volcaron a estar en contacto con los clientes, mandar rutinas en casa, no solamente de los entrenamientos, sino qué hacer si estás trabajando tres horas sentado, levantarte a hacer algo, tips de nutrición, tips de lectura, cápsulas con nuestros coaches, varias maneras de seguir en contacto con todos los clientes, ¿no? No necesariamente enfocarnos nada más a que entrenen con nuestro material. ¿Y quiénes dentro de la organización tienen esa responsabilidad de contacto? ¿Le han dado parte de esa responsabilidad a los entrenadores o lo manejan desde la central? Mira, una parte la manejamos desde la central, todo el material de marketing se maneja con el equipo y la agencia. Sin embargo, todos los coaches que están transmitiendo están generando mensajes tanto de limpieza como de protección, como de estar en casa y quedarte en casa, y como tips de nutrición. Estamos utilizando las dos vías para complementar la información y que los clientes no se sientan dejados solos, ¿no? No se sientan que perdieron la compañía de su gimnasio. ¿En qué fecha tuvieron que cerrar los gimnasios? Los cerramos el 20 de marzo. 20 de marzo, dos semanas. Ok. Sí. ¿Cuál consideras que en estas dos semanas han sido los principales aciertos desde el punto de vista de la gestión de la crisis en general por parte de ustedes? Mira, el primer acierto es garantizarles que no se le va a cobrar a la gente y darles material, ¿no? O sea, no solamente estamos preocupados por ver qué va a pasar, sino por ver cómo te mantenemos tranquilo, ¿no? Ese es el primer acierto. Y el segundo acierto, yo creo, es lo que estamos haciendo con la nómina. Todos los problemas y escenarios de las nóminas para ver cómo se sobrevive o salir a cobrar lo que se pueda para sostener esto. De inicio, nosotros estamos manteniendo los salarios como están. Sin embargo, sin ingresos, pues vamos a ir viendo cómo funciona esto. Porque, digo, muchas industrias y muchos casos, lo único que decidieron es salir a cobrar lo que se pudiera, ¿no? Y recortar salarios o gente. Acá lo que estamos tratando de hacer es no tocar a la gente, no recortar en medida de lo posible. Y ya estamos haciendo un planteamiento para ver cómo podríamos generar cuotas de recuperación a través de las cuales pudiéramos sustentar a la gente, que es lo más importante que tenemos en la compañía. Ok. Vos me hablabas hace un rato que, bueno, inicialmente la decisión de la compañía fue darle a los clientes, como parte de este acompañamiento en la crisis, una cantidad de servicios, de clases en forma gratuita, pero no sabías bien hasta cuándo, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaban, pensaban en empezar a monetizar esos servicios como para generar algo de ingresos? O sea, es algo que están considerando. Se considera totalmente, por lo que te comentaba, no se puede sostener sin... O sea, la caja dura hasta donde dura, ¿no? Y los ingresos, al tener muy bajos o cero ingresos, pues no van a alcanzar para pagar la nómina en cierto momento de la contingencia, si esto se extiende. Por lo cual, sí, claro, que estamos planteando una alternativa de ingresos para sostener principalmente el tema de nómina. Los otros gastos los estamos sorteando como lo sortea todas las compañías, ¿no? Hoy conversaba con una empresa en Brasil y me comentaban algo y es que, digamos, toda la planificación que ellos han hecho, toda la comunicación que han hecho, sobre todo a nivel interno con los empleados, con los proveedores, con todos, es a 60 días. Aunque ellos esperan y tienen la esperanza de abrir dentro de 30 días. O sea, principios de mayo les gustaría poder abrir y tienen la esperanza de abrir. Pero están preparando todo es el plan de contingencias de 60 días. En el caso de ustedes, ¿qué preven? Nosotros estamos exactamente en ese rango. O sea, 60 días es lo que más lógico o más... la tendencia que tenemos a nivel país y a nivel contingencia de manera gubernamental que podamos regresar. Es decir, junio. O sea, estamos planeando para... La lógica dice que regresar junio. Sí, si regresamos en mayo o por ahí en algunos... en alguna parte de mayo, pues ya tendremos otro tipo de curso, ¿no? Pero también manejamos los dos escenarios y desafortunadamente también estamos pensando si existe y si se presenta el tercer escenario que es que se extienda un poco más. Haciendo una lectura crítica de lo que está pasando en el mercado, en México en general, ¿qué errores estás viendo cometer sin hacer nombres? O sea, ¿qué lectura haces de lo que están haciendo otras compañías y que dices esto no está bueno? No está bueno para el mercado ni está bueno para ellos. Mira, yo lo concentro en dos cosas. Una es sobreprometer. Creo que hay compañías que están prometiendo cosas que no necesariamente se van a dar y se mantiene a los clientes en una certidumbre que no necesariamente se va a presentar y eso es importante. O sea, nosotros estamos saliendo claros a decir ¿sabes qué? Yo no te cobro hasta tal momento y seguiremos viendo cómo se comporta el panorama. Y en otros casos se habla de cosas por dar por sentado que el servicio se regresará en tal momento o que los cobros serán en tal momento cuando no hay una certidumbre a nivel país. Entonces, este es el primer error que yo veo que es sobreprometer cosas que hoy por el momento, o sea, por una buena intención o una intención de negocio no puedes estar jugando con con la perspectiva y lo que espera la gente, ¿no? Y la otra es yo sí considero un error que se siga enviando gente a trabajar a los gimnasios y de regreso todos los días para mantener los vivos. Ok. De menos en esta etapa de la contingencia creo que creo que es un error y creo que se debe respetar también que si los corporativos y mucha de la gente trabaja desde casa que el entrenador lo haga también. ¿Qué es lo que dice la legislación hoy? O sea, el Estado, las autoridades, ¿qué es lo que permiten y qué es lo que no permiten? No permiten que salgan a laborar personas que pertenecen a actividades no esenciales. Con eso a partir de... O sea, que estos gimnasios que están transmitiendo, o sea, un gimnasio claramente no lo consideran dentro de las actividades esenciales. No. No. Y probablemente no deberían de estar haciendo eso y probablemente está un campo gris en que va una persona y regresa y no tiene contacto con otra y graba y se acabó, ¿no? Pero la legislación dice eso y a partir de que se comunicó ese Estado de las actividades no esenciales fue que cerramos nosotros que fue el 20 de marzo. ¿Qué dice respecto del aislamiento sobre la posibilidad de salir vos solo por tu cuenta a correr? ¿Eso está permitido o no? Está permitido, sin embargo, no está sugerido y puedes salir a correr. Ese tema es, pues sí, sí puedes salir a correr solo, sin embargo, te recomendamos que te quedes en casa y la otra parte es, sí puedes salir a actividades de primera necesidad. Ok. comida, farmacia, hospital, eso está permitido. En la, en la, en la perspectiva de ustedes cuando analizan posibles canales de ingreso durante una situación de cierre, fuera de lo que es la oferta tradicional de ponerle clases grupales en vivo o planes personalizados de entrenamiento, ¿están considerando otras opciones que puedas comentar? Sí, hay planteamientos que, que han surgido y que estamos explorando, ¿no? Una es, tienes una base de clientes que podrían estar apoyando a sus, a sus coaches, a sus entrenadores, a la gente que los atiende y, bueno, hay maneras, ¿no? Una manera es cobrar un porcentaje en cierto mes y, y que apoyen. Otra es, cobrar ese porcentaje y que te lo repongamos después si estás con nosotros y otra es, te lo, te lo doy y aunque no estés con nosotros, después te lo regreso. O sea, pero sí es más o menos echar mano de la base de clientes que ya tienes, que probablemente entienden la situación y a tener un porcentaje para poder mantener esa supervivencia de un negocio que depende 100% de la, sí, de la tendance que tengan los clubes, ¿no? Porque si no haces nada y solo, solamente cobras online y eso, tú estás dejando un camino que no sabes si va a ser suficiente y muy probablemente no va a ser suficiente para mantener a la compañía flote. La última pregunta tiene que ver con el día después, ¿no? Con cómo te imaginas el momento del retorno en tres aspectos. Sí. El nuevo tipo, el nuevo consumidor o el consumidor en el momento del retorno, el mercado en el momento del retorno y la empresa de ustedes en el momento del retorno. ¿Cómo te imaginas esos tres aspectos? Mira, el nuevo consumidor va a estar va a estar muy atento a dos cosas, ¿no? Una, aprovechar mejor el tiempo, lo que sea que signifique eso. Aprovechar mejor el tiempo puede ser que vaya diario al gimnasio o que diga yo con un par de veces que vaya y otras dos, tres clases online, probablemente pueda sortear mi día, ¿no? mi semana. Esa es una parte del nuevo consumidor. Y el otro nuevo consumidor va a decir yo tengo una incertidumbre de gasto porque las crisis cuando regresan no regresan a full en tres segundos, ¿no? Entonces, yo veo esas dos cosas. Puede ser más intensa su participación en el fitness, wellness, o puede ser partida entre virtual y presencial, nunca dejando de lado a lo presencial porque eso no va a dejar de existir, pero tal vez sí tenemos que hacer un complemento y un cambio de esquema para que sepa que lo tiene y la gente como ya lo sabe usar, no sé si se acostumbró, pero ya lo sabe usar y ya sabe cómo es, pues probablemente se migre a ese tipo de cosas, ¿no? No al 100, yo no veo que se migren al 100, pero sí un porcentaje interesante. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. A nivel mercado, complicado, complicado, yo creo que muchas compañías van a tener el panorama bastante difícil y aislando eso, pues, va a haber un tema de ayudar al consumidor y de ayudar a la empresa con promociones. O sea, seguramente el mercado va a empezar a generar promociones demasiado agresivas y ahí va a haber un juego importante, si nos ponemos de acuerdo en la industria de los principales jugadores sería interesante, sería bueno, pero es complicado también y pues cada quien va a buscar cómo sobrevivir y cómo regresar muy bien de esta crisis, ¿no? Y a nivel país era el tercero que me comentabas. Mercado y la empresa de ustedes, o sea, en el caso de Smallwood, ¿cómo te imaginas? Mira, el regreso va a tener un tema interesante de gastos, o sea, se va a tener que reevaluar todo. Hoy, hoy estamos muy enfocados en reducir al mismo, pero cuando regresemos, pues obviamente si tú tenías un presupuesto de, te voy a decir una cosa, un millón de pesos en marketing en un mes, pues probablemente vas a tener que pensar muy bien cómo usarlos o en qué medida ir escalonando para ir regresando. Porque, digo, toqué un tema que yo manejo muy bien que es el marketing y eso, y tienes dos vías, o le das full porque tienes que regresar y comunicar, aunque te vas a meter al mar de confusión de que todo el mundo va a comunicar cosas, o suavizas tus esfuerzos porque tampoco traes una caja o un ingreso que te esté soportando lo que vas a hacer, ¿no? Yo creo que ese es un tema a nivel gasto y a nivel empleados, staff, va a ser sensible, vamos a tener que estar muy, muy, muy en contacto con mandos medios y hacia abajo, exponiendo una postura de apoyo, de equipo y con una energía interna muy fuerte porque la sensibilidad va a estar tocada y la gente, digo, lo más probable es que la gente a todo nivel estemos con un impacto económico importante a nivel personal, por lo cual va a ser un reto interesante mantener muy bien engranada la máquina del staff y a nivel ánimo, a nivel ánimo va a ser interesante lo que vamos a tener que hacer porque me imagino que va esto cuando regresemos va a tomar también unos meses que probablemente coman una parte de 2021 para estar de cierta manera estable, ¿no? Si se puede llamar estable a nivel de empresa y a nivel país. Fernando, gracias. Gracias por tu testimonio, por tu tiempo y por estar ahí siempre disponible. Muchas gracias. No, a la orden y ahí estamos para lo que a lo que surja. Muchas gracias, Guille. Bueno, un abrazo, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Buena suerte. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.